En Saravena fue asesinada una jefe de enfermería por robarle sus pertenencias cuando llegaba a su residencia en el barrio modelo de esa localidad. La mujer fue trasladada al Hospital del Sarare y minutos más tarde muere por la gravedad de sus heridas. Por hurtarle sus pertenencias una mujer fue asesinada la noche anterior en el municipio de Saravena. La mujer fue atacada cuando ingresaba a su residencia en esa municipalidad. Las primeras informaciones indican que la jefe de enfermería del Hospital del Sarare, Laura Nayibe Peña Cáceres, fue atacada por el delincuente en horas de la noche en el barrio modelo del municipio de Saravena, dejando gravemente herida y horas más tarde fallece en el centro asistencial. Según testigos de los hechos, la funcionaria del Hospital del Sarare alcanzó a llegar con vida a urgencias del centro asistencial, donde pese a los esfuerzos del personal médico y paramédico no pudieron salvarle la vida por la gravedad de sus heridas. En un comunicado del Hospital de Saravena, lamentó y rechazó la muerte de su trabajadora y también señaló que es un atentado contra la misión médica porque se agrede a un funcionario de la salud que portaba su uniforme como enfermera y su carnet de la misión médica. Las autoridades del Departamento de Arauca iniciaron las investigaciones con el fin de dar con el responsable del asesinato de esta funcionaria de la salud en el municipio de Saravena.